Habitantes de la invasión 5 de noviembre del municipio de Curuman y Cesar se encuentran consternados con la muerte de un adolescente. Eber Fabián Ortega Mena, 17 años, fue encontrado suspendido de una soga que sujetó al tejado y luego ató del cuello en la habitación de su vivienda. Según el relato de una prima del menor de edad, este ingresó a la vivienda pasada a la medianoche gritando, a mí nadie me quiere. Luego se encerró en su habitación y a los pocos minutos tomó la fatídica decisión de autoeliminarse. Aunque sus seres queridos lo auxiliaron y lo condujeron al hospital local una vez se toparon con la macabre cena, los galenos no pudieron salvarlo porque al examinarlo lo hallaron sin signos vitales. Agente de la Sijín de la policía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses.